Almendra molida, azúcar, yema, agua y canela. Son los ingredientes para elaborar un turrón de forma artesanal en uno de los pocos obradores de Málaga, en Casa Mira. Efectivamente. Ignacio, tú eres la mano... La mano maestra, bueno, la mano sucesora de los antiguos maestros que han venido. Vamos a preparar un turrón artesano de yema. De yema. Pues venga, vamos a ello. Lo primero que haríamos es moler la almendra, almendra que en principio tenemos picada. Vamos a pasar por una refinadora, la ponemos en marcha. Y vamos metiendo la almendra por aquí, hay unas picadoras, pica la almendra. El siguiente paso es preparar un almíbar, ¿no? Efectivamente, hacemos un almíbar con agua y azúcar. Entonces a este almíbar le vamos a dar una densidad o temperatura, en concreto dependiendo de las condiciones ambientales exteriores. Si hay mucha o poca humedad. Vamos a cortar. ¿Y ahora qué se hace con este almíbar que se está terminando de preparar? Este almíbar lo volcamos ahora sobre la yema confitada y dejamos que se mezcle junto a ella. Se vierte todo, ¿no? Se vierte todo. Todo y ahora ponemos a amasar. La masa ya está prácticamente lista, ¿no? Efectivamente. Ahora ya la vamos a sacar de aquí, la vamos a pasar a la mesa y en la mesa la vamos a trabajar un poquito y la vamos a encajonar. Bueno, luego cuando medida va enfriando esta masa, va cogiendo otra consistencia. Y así hasta llenar la caja, ¿no? Así hasta llenar la caja, luego la aplanamos y se llenan. Bueno, no sé. No te puedo decir ahora mismo el promedio, pero muchas, muchísimas. Muchísimas. Acaba uno un poco... ¿Cansado? Cansadito, sí. Y ya uno de los últimos toques, que es la canela, ¿no? La canela. Ponemos un poquito de canela. Y el buen sabor que le da, ¿verdad? Después de dejarlo reposar, ahora lo que hay que hacer es volcarlo sobre la mesa y acortar directamente lo que van a ser las tabletas del turrón, ¿no? Exactamente. Pues vamos ya a lo que es cortar propiamente las tabletas del turrón, ¿no? Ajá. Ahora le vamos a poner un poquito de azúcar y la vamos a quemar con idea de caramelizo. Bueno, ya tenemos lo que es la... La barra de turrón de yemas tostadas de toda la vida. Fíjate que no iba a decir que vamos a aprender hoy de esta forma tan artesanal a elaborar ayer. Madre mía, ¿no? Ahí está, acabado. Qué barbaridad, qué rico. Bueno, pues ahora habrá que probarlo. Muy bien, pues... Adelante.